Ahora te invitamos a cuidarte, a cuidar de los tuyos, a cuidarnos todos. Quédate en casa, lee ese libro, termina esa serie o completa ese proyecto que empezaste. Pronto nos volveremos a encontrar. Pronto nuestro ritmo te moverá como siempre lo ha hecho y verás nuestros paisajes como nunca antes. Pronto te daremos de nuevo la bienvenida. Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. Pronto.